De fin del INE fechas y sedes oficiales para realizar tres debates presidenciales, se realizarán los domingos 7 y 28 de abril y el 19 de mayo, el primero en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, el segundo en los estudios Churubusco y el tercero en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Israel anuncia el fin de la fase intensiva de la guerra en el norte de Gaza y asegura que el enclave será gobernado en el futuro por los palestinos. El Ministerio de Defensa israelí adelanta que pronto terminará también en el área de Hank Younis. Lionel Messi gana el premio de Barça al mejor jugador del mundo que entrega la FIFA, tras obtener una copa con Inter Miami. Messi superó en el podio a Mbappé y Haaland, los dos mismos jugadores a los que doblegó al recibir su octavo Balón de Oro el pasado mes de octubre. Salma Hayek y Adam Sandler se despiden del actor Alec Neuser con quien compartieron en la película Son como niños y quien falleció a los 50 años a unos días de contraer nupcias. Descanse en paz.